Abrimos un nuevo espacio en nuestro canal hablando con los ingenieros innovadores en el Ecuador Hoy hablamos de impresión 3D, diseño generativo y como se aplica en el aeromodelismo Y nuestro invitado se llama Santino Romano Mira hasta el final esta entrevista porque es super interesante la manera como Santino aplica la tecnología de altera Aplica la tecnología de diseño generativo para lograr que su avión vuele con el menor peso posible Pero a su vez sea el más resistente Somos Ingeniería Avanzada Ecuador Estamos hoy con nuestro amigo Santino nos va a hablar acerca de su avión diseñado en cada impreso en 3D Hola Santino, cuéntanos un poquito Hola, como están, bueno como lo pueden ver es un avión, es una Piper J3 totalmente impresa en 3D Como se ve es modular porque está diseñada para impresoras de 200 milímetros cúbicos Y lo que nos permite hacer en estos aviones a diferencia de los de balsa Es que es un avión de rápida construcción, fácil armado y la parte de los detalles Aquí podemos ver los remaches de un avión de verdad Y el capó, con parte de las tripas Espectacular Cuéntanos un poquito de las piezas que existe en diseño generativo Bueno, las piezas en diseño generativo son las llantas Estas llantas se las hizo en diseño generativo a razón de que son las piezas que más impacto reciben En la... al momento de un aterrizaje Se hizo el material con TPU y el proceso de impresión se le hizo mediante un mallado generativo Espectacular, espectacular Y cuéntanos, estábamos conversando respecto de las ventajas de un avión impreso en 3D respecto de uno de balsa Bueno, las ventajas de un avión impreso en 3D es el tiempo de construcción te demoras máximo 15 días Y está listo, o sea, pegado y listo, impreso y totalmente armado ¿Qué es lo que se hace? Es los... en caso de un impacto El avión se rompe solo los módulos donde recibe el golpe Espectacular Entonces, ¿qué es lo que se... en comparación a un avión de balsa El módulo son cada una de estas uniones Que nos permite hacer Si se parte el avión, se rompe este módulo Se imprime el módulo rescatando las piezas ya terminadas No tienes que imprimir todo No hay que imprimir nada más Solo lo que se va a ganar Espectacular Comenta tu opinión Apóyanos con un me gusta y síguenos para próximas partes y para hacer más vídeos como este Somos Ingeniería Avanzada Ecuador